Hola, esto es PatronFight, somos la guía de patronaje para personas que desean ampliar su conocimiento en patronaje. Soy Jessica Traves, diseñadora patronista, y hoy día vamos a ver cómo realizar este diseño con la pinza triple. Quiero aclarar que existen muchos diseños y formas de hacer la pinza triple, y hoy día aprenderemos una de las formas que existen. Y por cierto, les quiero contar que en PatronFight.com tenemos disponible la ruta del patronista que te enseña a crear patrones bases y algunas transformaciones. Bueno, entonces empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle un like si te gusta el video. Además, puedes comentar, compartir. Y bueno, hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.